Bien pues... Vale, vamos a hacer una cosa ¿Rafas ha ido? O no... Vamos a tirarnos directamente ¿Vale? Y aterrizad rápido, todo lo rápido que podáis Donde pilléis, lo más rápido, bajad lo más rápido que podáis El tema es... Si bajáis rápido y toquéis lo rápido Lo tiráis rápido y ya... Y ya entonces empezamos a matar Joder Uy Rafa, te vas, no me gire Ya vuelvo, ya vuelvo No habéis sido recto, habéis sido por ahí lejos Rafa, ¿me ves? Rafa, ¿tú me ves? No Vale, estoy aquí en el lago Donde está la plataforma La plataforma está alta Uy, ahí va a caer uno, lo alto Yo voy al anfiteatro, pero creo que se me ha adelantado uno No sé yo cómo acabaré Yo igual, yo tengo aquí uno al lado, tío ¿Pero habéis abierto un cofre ya? No No, lo va a abrir delante Lo que digo, os tiráis y bajáis lo más rápido que podáis Abréis cofre Y ya entonces empezáis a hacer cosas No tenéis que volar, solo tenéis que bajar rápido lo primero Ya me están jodiendo Me voy Voy para ti Me están disparando Voy, estoy delante tuyo Te curo Cuidado Yo tengo que buscar arma, eh A mí me están disparando Ahí va, ahí va, ya te veo Bien, bien Me cojo su arma, voy para allí Tiene una bala Vamos a lutear ¿No tiene balas? Una Y yo tengo cero en la pistola Lutea Hay que lutear rápido Y yo me voy a buscar Y ahora ya no está este, por aquí Mira, este tendrá más balas No me jodas, este está abierto Toma Vamos a correr Ay, qué rápido Vente con nosotros ¿Dónde estáis? Mira el mapa Vale Yo estoy intentando sobrevivir en la jungla Y yo porque nos escuchamos Nosotros Porque estamos en el mismo equipo Esto antes no pasaba, ¿verdad? Eh, bueno No Hace mucho Hace mucho se jugaban solos Vale, vale, guay Ahora estamos jugando escuadras Como mola Vale, vale Me mola un huevo esto, eh De verdad Estoy flipando Con las novedades Después de que ganes la primera partida Vas a querer jugar más a esto Sí, porque no ha ganado nunca Soy malista Vale El primero que me da en cuenta Tiene una poción para él De... Yo lo vi... ¿Tenéis? Yo he caído en un sitio Rafa, tienes un enemigo a tu derecha Eh... El otro No me acuerdo tu nombre Tienes enemigo detrás Iván Iván, tienes enemigo detrás ¿Yo? Sí Va hacia ti Pues yo no tengo armas Nos vienen siguiendo Eh... Ven para... Ven para atrás, Rafa Ven Que voy... Voy a por vosotros Ven, ven, ven Voy a coger algo, vale Estoy en el lago Te están disparando desde allí Vale Escóndete del lado de la piedra Escóndete del lado de la piedra Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Joder Le... he matado a dos Muy bien allí Otro es de cero Necesito un botiquín Aquí hay un montón de cosas ¿Has matado... ¿Has matado a alguien, Rafa? ¿Has matado a uno? ¿Que hay por aquí? No, hay uno ahí arriba en la roca Pero... Ya está muerto He matado O... O me quedo con vosotros y me curáis O me busco un botiquín Sígueme y vamos a por un... A por algo para curarte Vamos rápido Aquí no hay... Aquí no hay... Y yo, eh... Donde yo estoy está la cosa tranquila Espérate, estoy viendo uno morado por ahí Vente con nosotros Vente con nosotros Espérate que tengo aquí un cabrón Y ya se ha visto que es buena Enemigo detrás Ya está, ya ha caído, eh Ya la voy, ya la voy Ya bueno Por lo menos me he cargado a uno Algo es algo, ¿no? Vale, muerto, está muerto Yo me he cargado a uno con una granada Él me ha matado a mí, el cabrón Corre a coger... A ver que tiene Para ti No, no, no vayas a por él Ves por... Mira, aquí hay una Ven aquí Que guay, sigo escuchando a la partida Que guay Vamos... Rápido Vamos para dentro de la zona Que si no nos puede pillar ahora Me dile, ¿Dónde estás, Iván? Está muerto He muerto, en el cielo Como Goku ¿Estás muerto? Sí Pero por lo menos me he matado a uno, tío Es que yo ni mato a nadie nunca Están invitando a alguien que no conozco Pase de ellos porque invitan Sí ¿En qué zona estáis? Yo miré aquí desde el mapa, desde arriba Que estoy aburrido He perdido Mira tu mapa Mira el mapa Para encontrarme Ah cojones, yo esto no lo sabía tampoco Ah, por eso no venías a nosotros Te decía que mirases el mapa y vinieses Por eso no venías Claro, yo estaba... Yo estaba haciendo el gilipollas Vais los dos juntitos ahí como dos maricones Claro Muy bien, muy bonito No sabías tampoco que íbamos un equipo Que va, no sé que no tengo... De verdad que es que estoy desconectado total Por eso te he dicho que te tires rápido Y te tires donde vamos nosotros Claro, después voy a por ustedes Lo único que hay que hacer es saltar Y tirar para abajo Lo más rápido que puedas Porque armas a tope Claro Y ya está Y ya estás con tu colega Enemigo Muerto ¿Y cuántos podemos... Queréis verlo? Toma vida para ti Nos quedan dos enemigos Guay Ya lo vemos nosotros aquí A ver... A ver... ¿Dónde lo veis tío? En... En nuestra... En nuestro HUD se ve Vale Queda... Eh... No puedes pasar página Rubel... Rubel 84 y He-Man Hostia queda He-Man eh Cuidad con He-Man eh Vale, estamos apuntados Sí Salgan dos Eh... Aquí en el... En el mapita este de la sala Ahí tienes un cofre Ya veo mi mapa Mi mapa Ahí Va para... Va para... Va para... ¿Va un... ¿Va un quincoño eh? ¿Como vai? Bien Esperando Yo estoy en lo más alto Sepas que si te hablamos Los enemigos también nos oyen Ah, vale, vale, vale Pues entonces yo calladito Bueno, a mí no me oyen, ¿no? A ti no Vale ¿Cuánto un chiste? Jajaja Así es ¡Ain. ¿Qué? Mejor Y ya Ya Lo No hace falta que me hagas la botella para beber. Vale, guay. Te la puedes poner incluso en la cabeza. ¿Qué pasa? No veis actividad, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No. El panal sigue haciéndose más pequeño también, ¿no? Ajá. Sí, vale. Pues yo te digo, uno de los que os queda se llama... ¿sabes? Tengo a uno, tengo a uno, tengo a uno, ven. Dispare desde ahí, yo lo rodeo por la izquierda. ¡No te la llena! ¡Gracias! ¡No te la llena! ¡Súper, no te la llena!